El día 5 de abril tuve un accidente doméstico donde sufrí una caída, tuve fractura de tibia en lo cual yo pensaba que iba a ser una fractura común y se me complicó mucho ya que el hueso de la tibia quedó doblado y me rosa un nervio que va conectado a lo que es la parte de la cintura, la cadera y bueno, lamentablemente presento edema de partes blandas y bueno, lo que son fisuras y bueno, aparte la fractura misma, lo que es la tibia, que es difícil que llegue a soldar solo es por ello que necesito la colocación de una prótesis para poder recuperar la movilidad de las piernas ya que si llega a pasar mucho tiempo se me puede armar una infección, lo que es la parte de los huesos y subirme hasta la rodilla Martín, ¿tenés obra social? No, no, lamentablemente no tengo obra social, yo trabajaba hasta el mes de noviembre bueno, lamentablemente me quedé sin trabajo en el mes de noviembre y por ende son tres meses activos de obra social, no me cubre más por el tema del tiempo y bueno, yo hoy ando pidiendo ayuda a la comunidad de Catamarca, que es muy generosa y a los políticos, lamentablemente no recibí ayuda de ningún político estuve, estuve y hay mucha gente atrás mío, profesores, alumnos, compañeros de 10 claras corta antro que les quiero dar las gracias por el hecho de que están realizando, bueno, contribución, rifa ayudándome con los gastos, moverme en reminco y todo eso que es plata que sale y yo sé que cuesta lamentablemente ellos están haciendo lo que más pueden y la comunidad de Catamarca me está ayudando muchísimo propiamente, recibo llamados, mensajes, se contactan conmigo para que yo pueda operarme, si Dios quiere, el martes 26 para la colocación de la prótesis ¿Cuánto es el dinero que necesitas para la operación? Hasta el momento 158 mil pesos pero bueno, la operación la necesito de carácter urgente ya que el costo puede subir, ¿no? en el monto de la operación, que me operaría en un sanatorio privado bien, Martín, en cuanto a la situación, por parte del gobierno, Ministerio de Salud hay un área que se encarga de aliviar a la gente que no tiene obras sociales exactamente, bueno, justamente porque está mi situación bueno, yo vivo con mi madre y ella ya tiene casi 75 años y ya una mujer que prácticamente yo le hacía las cosas las compras, cocinaba, los trámites y ella tiene problemas de artrosis y con la otra familia yo lamentablemente no tengo por eso acudí, pedí ayuda a los profesores, a los compañeros igual, lamentablemente mi madre no puede andar, ella sola, no puede andar no me quedó otra opción de salir a pedir ayuda, ya ella es una mujer grande que ya ni... pero por parte del Ministerio de Salud... todavía, todavía no, todavía no tuve con nadie, el gobierno, el Consejo Social, la Unión General... no, no, necesitas eso, el acompañamiento el acompañamiento, aparte, más allá que se está juntando el dinero el postoperatorio, el tema de la rehabilitación que yo todavía no sé, pero sé que la rehabilitación por lo menos va a ser de lunes a viernes durante 60 días y para eso es un costo, en el costo del traslado y todas esas cosas por suerte, bueno, ya se está juntando el dinero pero todavía falta un poco más para el postoperatorio, ¿no? ya mucho tiempo, ya no me queda disculpando la pregunta, en este caso, ¿qué pasa si no se unís el dinero para la fecha estipulada de la operación? y bueno, en caso que... y bueno, seguiré esperando pero el monto va a aumentar y bueno, yo a causa de esto, yo presento hipertensión severa tengo el corazón grande y lamentablemente se me vio afectado en las últimas dos semanas el tema de la presión por los nervios y la forma de pedir ayuda ¿Puedo excepcionar la pierna, la herida? Si sigue pasando, claro, si dejo pasar mucho tiempo puedo presentar una caída, caerme que ya tuve unos 3 o 4 episodios de caída y eso puede hacer un mal movimiento interno y producirme secuelas, ¿no? y a lo que quiero es evitar todo eso yo, gracias a Dios, bueno, estoy cursando el cuarto año de geografía y me estoy por recibir y yo, sinceramente, quiero terminar y terminar de estudiar y poder recibirme posteos en redes sociales hablaban de que si no lográs la operación rápidamente coger riesgo, Dios quiera que no de que se te pueda amputar la pierna Claro, exactamente, corro con ese riesgo y aparte, el tema de la prótesis yo sé que es muy cara y me aumentarían los costos que yo entiendo y me pongo el lugar de todo por la inflación que hay por este gobierno pero bueno, lamentablemente no me queda otra operación y si esto sigue si sigue pasando los días va a ir empeorando, ¿no? Ya ahora ando teniendo muchos dolores de cadera y de lo que es la parte del miembro inferior izquierdo agarro todo el peso y me está doliendo y cada vez me dificulta más poder andar o trasladarme Consulto, por último, ¿cómo hace la gente para ayudarte? La gente, bueno, cualquier cosita me puede seguir al Facebook o mandar solicitud a Martín Montivero se puede contactar conmigo al teléfono 11 34 24 84 53 me puede llamar o mandar un mensaje o WhatsApp o lo que sea, ¿no? O contactarme en la sede sur en el I.S. Clara J. Antron que se encuentra frente del hospital Carlos Bravo me puede encontrar de lunes a viernes de 18 a 22 porque yo estoy cursando actualmente ahí y lo que pediría, lo último que pediría también es por favor al gobierno municipal al gobierno municipal eso quiero aclarar la colocación de una rampa de asexo en el I.S. Clara J. Antron porque lamentablemente no cuento y cada vez que voy tengo que luchar puede subir el cordón con las muletas o la silla de rueda o la silla de rueda